Cae la noche en la selva del Darién y los migrantes que por aquí cruzan buscan un lugar donde acampar. Por seguridad, lo hacen en grupos grandes. Veníamos como 300 personas y nos poníamos de acuerdo en acampar todos juntos. Tras dos o tres días caminando, a veces más, vienen exhaustos. Algunos caen rendidos entre las piedras, a la orilla del río. Hice un mantenimiento, le saqué las telas y le eché arenita. Entonces, totalmente cómoda. Cocinan en pequeñas fogatas, cargan lo indispensable para preparar sus alimentos. Con los días, también se les va terminando la comida, nos dijo esta señora que preparaba avena para sus hijos. La última cosa que se ha comido, ya no queda nada más. Esta familia ya no tenía que comer. Para su buena suerte, militares del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, o Sena Front, que nos acompañaban, les compartieron algo. Y por ejemplo, esa cena que estamos ahí, que es una avenita, nos la regalaron ellos, hermano, porque no tenemos nada que comer. Los campamentos donde descansan siempre los hacen cerca del río. Aquí duermen y se alimentan. La mayoría de las veces traen poca comida, así es que la racionan. Y con frecuencia utilizan las latas como utensilios para comer. La mayoría trae tiendas de campaña o recogen las que otros dejaron. A veces una carpa no es suficiente para todos y tratan de acomodarse como pueden. Dormir a la intemperie es riesgoso por los depredadores de la jungla o las serpientes venenosas, aunque a veces no hay otra opción. También está el temor a los ladrones que tienden a atacar de noche, porque aparte de robarlos, violan a las mujeres. En cuanto empieza a amanecer, levantan sus pocas pertenencias y emprenden camino, con la esperanza de que en ese nuevo día logren salir de ese infierno, en la selva del Darien Pedro Utreras, Univision. Univision.